Buenas tardes, nos les saludé. Buenas noches. Chiqui, por favor, vení acá. Aparece en cámara. Vení, Chiqui, dale, porfi. Chiqui, la gente lo pide. Hashtag Chiqui, por favor. Te quiero decir con esto que es... Es muy difícil fingir demencia porque todo es mala noticia por todos lados. Sí, por eso hacemos esta columna con tanto amor. Bienvenidos a Escuela de Mostras. Que le puse... Hay notas, ¿eh? ¿Qué te crees? Fingir demencia para conservar la cordura. No me gusta la masturbadita que hace. No, no, no. No es una masturbadita, Anila. Nada de igual con su cosa. Nada de igual con su cosa. Che, fijir demencia porque realmente estamos teniendo todas las... Cada vez que abrimos, agarramos el teléfono es una mala noticia gravísima. Hay que dejar los teléfonos en una cajita. Sí. En la puerta del aula. Como en el colegio. En la puerta del aula. En la puerta de las casas. Acá solo tenemos para el horario de la radio y después lo dejamos y cuando volvemos en las casas nada, al revés. Solo acá podemos tenerlo porque a veces nos tenemos que informar y todo. Al país. Estás muy, ¿sabés quién? ¿Qué? Penilo Begruz en... Algo de Almodóvar. En algo de Almodóvar. En algo de una cosa hot. En una cosa hot. De que ella cocina y... Volver, querés decir. Sí. En volver. Gracias. Me refiero... Tengo unas notas, ¿eh? Sí, veo. Que como fingir demencia, porque si no después dicen qué, qué... No, esto tengo que hacer para que me dice Danila que tengo acá en Maxeya. Sí, ahí está. Que me enseñó Lili Pardo, la vedette. Me refiero a hacer un trabajo, el de fingir demencia, consciente, para olvidarnos por un momentito de las angustias. Es consciente por un momento. No me refiero a ninguna enfermedad mental. No empiecen a romper las pelotas. Yo tengo, de verdad, demencia de verdad. Mi abuelito se murió, querido. Por favor. Y después, apoyo en fingir demencia. Esto es una cosa de los abogados que me pidieron que diga. Está bien, es el disclaimer. El bufé me dijo, me dijo el bufé, lee estas cositas que te inscribimos acá. Bueno, después... Me gustaría que hagas un disclaimer siempre para evitar problemas. Sí, sí, sí. Lo pensé hace... Porque ahora, como estoy con el nuevo manager que te mostré la foto, apoyo a fingir demencia un ratito, ¿eh? Porque si no, también entramos en el fingir demencia. Bueno, qué sé yo. A mí me alcanza, ¿entendés? A mí me alcanza para comprar todo. Nada, nada. Yo, más que mal, tengo una casa, no sé qué. Y fingimos demencia. Acá no ha pasado nada. Y ahora es el momento donde hay que donar más, donde hay que ser más compañera y donde hay que hacer de todo eso. Es un ratito la de fingir demencia. Porque más de uno... Ah, no sé, a mí no me pasa nada. Yo estoy igual que antes. No, queridas. Los primos. Los primos. No, los primos no te digo. Los primos allí pasen. No, gente más cercanita. Ah, muy cercanita. Que no se te van a una marchita, que no te duran ni 100 pesitos, que no te preocupan por absolutamente nada. A vos te hablo. Ay, ¿a quién será? Mira, a Marto. Bueno, hablando de todo un poco, hoy vamos a tener en el portarretratos a Ailina, ¿eh? Ailina. Ailina Malva se llama. Me dijo. Ailina Malva. Quiero chupar a ser tu rey. Qué bien que haga él. El agua. No es. No es Florvinia. Es, bueno, la creadora de Aguadutanga. Aguadutanga. Yo no lo dije porque me tengo la boca porque también los FUT me dijeron que no diga eso. El vestido muy de la bella, de la bella y la bestia. Y tal cual, sí. Bueno, entonces, nunca mejor dicho. Pero también fue testigo de la boda de Carlitos Perciavale. ¿Ella? Sí. ¿En qué año, amor? En Uruguay ahora hace dos días. ¿Pero cómo? Perciavale se cayó. ¿Cómo no cubrimos esta noticia? ¿Cómo no cubrimos? Por favor. Con una campera, Johnny, te dejo increíble. Ay, ¿con quién se casó? Con un señor. Más joven, no. Un poco más joven, no un de 20. No mucho. Un poco más joven y se ve que, no sé, como muy canchero. Muy canchero el señor, muy canchero. En punta se casaron. Googleen primero todos los niños googleando. En punta. Googleen todos. Y estaban de testigos esta y la señora. ¿Podés creer? Ella es la que no dejó entrar a la mamá, Ferreira. ¡Claro! ¡Cacú! ¡Hashtag fría na mamá! Bien. Y hace muy poco subió unas historias. Sí, fría na mamá, de verdad. Sí. Porque... Che, che. Che, che. ¿Qué? Subió unas historias con el marido hace poco. Ella. Ella. En las que no se... Subidas de tono de más. Subidas de tono de más. Subidas de tono de más. Sí, que no puede nada, nada. No puede nada. No cerra la boca porque ella le hace hace un poquito. Y le dice, acá estamos con mi amor. Contales, amor, cómo me dijiste hace un rato. Oye, amor, ¿y por qué hacemos el story? Pero pasó una fellow friend. Un rato largo, ¿eh? Pero además, decí que soy la mujer que te vuelve loca día y noche. Sí, la mujer que me vuelve loca. Te hago sentir como ninguna otra mujer. Agarra el río en la cabeza. El río en la cabeza. Pero yo te muevo la cabeza así. ¡Muy amor! Decíles que soy la mujer más hot que tuviste en tu vida. Soy la mujer más hot. Sí, medio fin de semana con Verne. Sí, medio fin de semana con Verne. Ahora que hoy cerré. Les juro, chicos, vayan corriendo a verlas, chiquitas. Los hilos, cuidado. No, los hilos. Bueno, dicho esto, gracias a la familia. Cada la bromas. Ah, los regalos. A mí me está picando la pierna. Porque vinieron con moquitos. Pero son de don Lelta, no te pican. Después, y no te venía un carpincho. ¿Te regalaron un carpincho? Vino con un paquete. ¿En serio? Sí, porque son cosas que compran allá. No están viniendo cosas de Miami. Me estuvo don Lelta, qué horror. ¿Y qué más? ¿Trajo Flores? ¿Solo los Calabromas o la crisis? No, Calabromas. El Sofovich en recuperación. Solo por hoy. Gustav. Gustav. No te digas, Sofovich. Solo por hoy. El Sofovich solo por hoy. Y también el pesado de Flavio Cullini que quiere que me corte el pelo. Sí, insistente. No, no, no. ¿Con Flavio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Vos viste los afiches? No, no. ¿Quién es el único que toca a tu cabeza? No lo ves así porque es el carísimo de verdad. Le da una bronca que nunca, che, nunca. Bueno, Vane, este no me lo cobro, sacame una foto. ¿Cómo andas? Pregunta por todos ustedes, todo y cachín, cachín cuando me voy. Así que no diré jamás. Y 31, los... Los dientes. Puedo preguntar por qué hoy, justamente hoy, está Elina en lo que es Porta Retrat. Por el tema de Carlitos Persebane. Ah, se celebra eso. Se celebra esta semana, el programa de apoyo a ese matrimonio. ¿Sí? ¿Hoy? Sí. Bueno, en distintas ocasiones vamos a ver cómo fingir demencia. ¿Ustedes tienen alguna que la hayan hecho alguna vez? ¿Qué hacen? ¿Se fumaron un porro? ¿Se fumaron un porro? Me dijeron que no diga más esas cosas. No, yo puedo, yo para ciertas cosas puedo fingir demencia muy fácil. Para sobrevivir. Sí. Por ejemplo, gente que me cae mal en una fiesta. Ah. Yo no tengo ningún problema de ser hola, boludo, ¿cómo andas? Ah, qué bien. ¿En serio? A mí se me nota la cara de ojete. Ah, no, no. A mí se me nota mucho. Vanessa, mira, porque esta columna ya la hizo. ¡No! ¿Cuánto? ¿El teléfono este? 40, 60, 66. Bueno, llame para decirlo a Yanaya que hace mucho que no. Para mí es una manera de estar, de hacer fingir demencia, ¿eh? En mi idea que hiciste esta columna, Vanessa, pero ¿de qué es? No se entiende. Bueno, cambié de cana, querida, entonces. Si a esa altura no me entiende cómo hablo. Bad choice. ¿Qué? Si a esa altura no me entiende cómo hablo, ya está. Dinero. ¿Qué significará? ¡Dinero! Bueno, cuando está en la angustia es porque no hay dinero. Sí. Es más difícil. Como digo, esto sirve para todas. Beber. Fin. ¿Esto es el consejo? Sí. ¿Beber? ¿Beber? O fumar, que ahora yo estoy más fumadexing. ¿Lo más? Estoy más en la onda porro. Porque normalmente no hay ropa. ¿En cuál estás? En la onda porro. Cuidado con el bajón. Claro. Fría nada más. Toma. Cuidado con el bajón. Sí. ¿Vos sabés cuando yo estaba pregos? Sí. ¿Ibas a decir presa? ¿Pregos es en griego, embarazada? Sí. Cuando estaba pregos, me daba cuenta que la comida sabía a como cuando uno está fumada. Ah, qué lindo. ¿En serio? ¿Sabés que yo no me agarren bajones a mí? ¿No? No. ¿Qué hija de puta? No sé por qué. ¿Con el porre? No me da de hambre. En ningún momento. Solo por ahí. Fría nada más. No ver noticias, ¿eh? Sobre el tema de dinero. Si estás angustiadísima, de verdad. Porque estás viendo que la cuentita pipipi, que los caras bonitas, las caras bonitas, las caras chicas, adiós para siempre. ¿Entendés? No, da tu respiro. No te vayas a dormir mirando Twitter. No te vayas a dormir mirando la tele. No vayas al chino tampoco. No vayas a dormir mirando la tele. Por eso pipipi. Muy bien. Después, Reblis. Ah, también. Ay, quiero comprar algo. No sé, tienes una fiesta más chiquilina. Nosotros no tanto. Pero más chiquilina. Quiero estrenarme algo sí o sí. Me pone contenta eso. Pavaditas que hacíamos. Que íbamos a... Ay, ¿qué pasó? A cocoliche. Ay, ¿qué pasó? Vamos a estar con la insignia. Pensé que tenía un mosquito. Eso me pegó, ¿no? Sácasela, me caco. Lo que es que no te saca una etiqueta. No saca una etiqueta, ¿eh? A que vas a un cocoliche porque tenés ganas de comprarte algo o te compras algo. Bueno, no. No se puede ni eso. Revisás los placares. Porque siempre hay una remarita que hace un montón que no usás. Es un nuevo estilo de canto. Ay, qué linda esta. ¿Cómo se llama, chiqui, el tipo este que canta...? Marcantoni. No. ¿Callejero o no? Bob Marley. Callejero fino. Callejero fino. Llega del Richie. Callejero fino anda con las etiquetas afuera. Ya sé, ya sé, me lo han dicho. Y dije, esto se lo chorearon a Vanessa. Todo el tiempo me chorean cosas. Ayer soñé que me robaron el teléfono. Muy bien. Revisá el placar que siempre vas a encontrar algo que digas... Ay, qué lindo. Sí, hágan eso. Eso estoy muy de acuerdo. Seguro que hay en casa algo que te olvidaste que tenías y no tenías que gastar un peso. Eso estoy segura. Hay que ordenar el placar para encontrar las cosas. Ordenás todo el placar y encontrar... Pero la más gana es que vos ordenás el placar y a los 20 minutos dices, ay, Dios mío, ¿qué hice? Y te encontrás con toda la casa llena de cosas. Ay, no, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Me pasa siempre tipo, no. Y ahí me voy a tomar un helado que se arregle el cachaluz. Bueno, muy bien. Un helado. Hay fingidemencia de la fingidemencia. Sí, de acá no hay ninguna ropa. De acá no hay ninguna ropa y piso todo. Me ha pasado, es que emprendo el proyecto. Voy a ordenar el placar y queda la mitad de la cama. Mi lado, todo lleno de ropa y queda ahí. Sí, sí. Y queda ahí quizás... Yo cuando dormía varios días sola, siempre la mitad de mi cama era algo. Cosas. Bueno, chicos, cuidado, pero es casi acumuladores. Lo que me estaban contando. Acumuladores no, ordenar y encontrar una remita que te guste. En el tema amistades o ex amistades, digamos todo, porque ahora ya no nos dan ganas de ser amiguitos de gente que votó mal. No, gente canceladísima. Gente canceladísima. Gente canceladísima en el corazón, por lo menos. Por ahí podés saludarlo, la que tal, que sé yo, pero en el corazón, Nevermore. Nevermore. En Nevermore se llama el libro. Están pidiendo a los del futuro rock. Hablo con los del editorial. Sí, muy bien. Hola, del futuro rock. ¿Cacu es tu manager? Algunas cosas, sí. De la editorial. De la parte editorial. Yo lo llamo a cualquiera, tipo 5. 5 a la mañana. Lo problema es que tenés títulos. Sí, 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 pero bueno, un montón. No, pero es re importante tener títulos. Yo no tengo títulos. Y le digo, Cacu, notá, 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 notá. El pajarito que voy a llorar y lloró. Y así va, ¿eh? Un montón. Sí, sí, sí. Yo ya lo tengo todo anotado. ¿Quieres decir algunos? Está Cómo ser útil todavía. Sí, será lindo. Ese me lo dijiste ayer a las 5 a la mañana. Sí, qué bueno. Que notá todo. Es que es genial, Cacu. Es genial. Después otro que era una novela, allá donde solíamos ir. Ah, esa es re linda. Creo que autobiográfica, hasta donde me dijiste. ¿De qué se trata? Allá donde solíamos ir. De dos que caminan en las vías de un tren. Eso suena. Para mí son las memorias de ella, pero no me quiere decir. No, bueno. No, es autobiográfico, pero de los que... Es autobiográfico. Si te harás casa autobiográfica. Si no, digo que no, chau. Baby, amistades. Bueno, si te empiezan a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con algo que te está doliendo un montón, chequeven. Viste que los alquileres al final no aumentaron y las casas están mucho... Viste que dicen cualquier disparate, vos cambiás y decís, viste, viven dos. Porque no podés seguirles el coso. La conversación, claro. Te vas para otro lado. Demencia, que vos no escuchaste lo que acabás de escuchar. Vos viste, viven dos, qué linda. Qué peligro. Y sabés que está bueno también discutir a muerte qué es la dos. Entonces ahí ya se pelea por otra cosa. Se llama... La sociedad de los chicos. Sí, no, no, si viven dos. Y ahí ya la pelea va, pues se llama viven uno, viven dos y no te va a romper la cara atrumpada porque... Decís que los alquileres, qué baratos. Por supuesto, claro, muy bien. Después, pues acá, pues te hace un concurso de panchos, puse. ¿Por qué no? Para comer. Claro, si te... Ay, pero dejemos hablar de política. Sí. ¿Por qué no te haces unos panchitos? A ver quién come más. O sea que vos... Sí, como... Te puede poner y tiene más picante. Es interesante. Esto es concurso de panchos clarísima. ¿Por qué son los panchos? ¿Sabés qué? ¿Ves? Vos y... Yo siempre que hay oportunidad, ustedes saben. Sí, vos y mi marido. Ah. Cada vez que aparece un panchito en escena... Es la alegría que nos da. Es la alegría que les da. Cuando nos juntamos todos para el fin de año, ¿qué era eso? Sí, fin de año. O planear el año, Martela. No, fin de año. Ah, fin de año. La alegría cuando caí con los panchos de Lea. La alegría. Pero yo primero dije, qué raro, pancho hasta ahora. Y después, la verdad, que me comí uno o dos panchitos. Yo me subí también. Sí, se subió todo el mundo. Tenemos que haber hecho campeonato de quien come más. Claro. No, no, eso es feo, eso es feo, eso es feo. No, lo podés hacer por tiempo. Que ahí es por una cuestión de tiempo. ¿Quién termina antes? No, hace mal la pancha. Bueno, pero qué raro. Bueno, pareja. ¿Qué? Pasa. Yo tengo una amiga que quiero mucho, que hasta hace poco estaba haciendo el amor con... ¿Liberal? Bueno, liberal. Pero estaba diciendo que te rajaba la tierra. Entonces, bueno. Pero te digo que si vos estás ahí y no querés cortar porque, no sé, tenés miedo de estar sola. Esas son otras columnas que ya hice. O él te mantiene. O él te mantiene. Me niego a estar sola, es uno de tus libros que me dijiste. Me niego a estar sola. Ah, me niego a estar sola. No, 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 estoy mal. Bueno, muy bien. Pareja, ¿qué puse? Disfraces. Siempre, siempre. Ante todo también, el alcohol y ante todo disfraces. Este es medio como mi consejo del oso. Quédate quieto. Te ha gustado mucho lo de los disfraces. Siempre está. Y el disfraz, qué sé yo. Bueno, no sé, lo querés restaurar. Y bueno, juguemos a que yo soy un cazador y vos un oso. Claro. Y le pegas unas patadas, le tirás el pelo y están jugando algo sexy, supuestamente, y te descargas, ¿entendés? En chiste, en chiste. Esto, claro, yo soy gármelo, un pitufo. Te corro por toda la casa. Y digo, pate, un par de patadas te pego. Sí, sí. Y tú estás el tipo, ah, jaja. Doy fe que funciona. ¿Cómo? No por mi propia experiencia. No por mi propia experiencia. Y las gármelo, pitufo. No por mi propia experiencia. Pero tengo una amiga que tiene directamente un placar de disfraces. Bien. Del tipo, que es todo papá Noelita pero hot. Ah, lo veo más fantasy. Esto es siempre como una cosita y hot. Y realmente con eso ha tirado años. Chicas, eso funciona. ¿Seis años? Porque el tipo te cagás de risa del otro. No será la fiscal de Lesa. No es la fiscal de Lesa. Es la fiscal de Lesa. No es la hora, porque esas luces fabulosas que me ceguesen. Ya no terminé el programa. No, che. Sí, terminé el programa. Pero puede terminar la columna, no seas así. ¿Alguna conclusión para cerrar? Eh, sí. Por favor. ¿Cómo? Es que estás desahogando un secretario profesional. No hicimos ningún react, men. Bueno, otro día. El de esta mujer. Sí. El de esta hicieron. Sí, sí. Bueno, no, sí. Es necesario cada tanto estar con gente querida, hacer un poco de fingir demencia. Pero no, es el momento ahora de fingir demencia un ratito para sobrevivir. Pero estén reatentos a todo lo que necesita la gente, porque es ahora cuando la gente más necesita, ¿eh? No se hagan los estúpidos. Fijan demencia, pero un ratito. Fijan demencia, pero no se hagan los estúpidos. Por eso estaba la ganza. Hasta mañana. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.